Hola papus, estamos acá en un nuevo video y en un juegazo que les traigo el día de hoy Que se llama Left 4 Dead 2 Que es, digamos que es un shooter de zombies, un juegazo la verdad Pero como he visto que a ustedes les gusta mucho Slendytubbies Imagínense un apocalipsis zombie Pero en vez de zombie se reemplazan por Slendytubbies, por Teletubbies Vale, y esto es lo que yo les traigo hoy, en día de hoy Mira estos FPS, 142 papus, que buena PC tengo la verga Vamos a jugarnos Feria Siniestra Vamos a jugarlo esto pequeño Vamos a elegir Noteno Capítulo, Las Calles Las Calles, men, este está bueno, punto muerto Vamos a jugar Dificultad Normal y vamos a elegirnos a Elis Y vale, a empezar Vale, este es un addon, este es un mod que le metí al juego No sé, les voy a traer esto Si ustedes me pueden decir en los comentarios si les gusta Si les ha gustado y quieren que traiga más de Ad Center Es que de Ad Center, Left 4 Dead 2 Le puedo meter más addons Por ahora le metí un poco en los addons Y eso es lo que voy a mostrar Carga, carga, carga Vamos a jugar en calles, en calles, si no estoy mal Y vale que el Apocalipsis Teletubbies comience Vale, vamos a elegirnos esta pistola Como ya a veces he escuchado al principio Decía Por las mañanas los Teletubbies salen a jugar Sí, jugar Los que vienen chicos, los que se apresuran Que comience la masacre Hola papus Vale, vale que se puso fea la cosa Que se puso fea la cosa Que se puso fea la cosa Que se puso fea Hostia Que se puso fea la cosa Adiós Lala Que no me dispara Uh, cuantas Lalas hay No, que se vino una horda la verga Vámonos, vámonos 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 Tranquilito Tú tranquilo Ocho nervioso Hello Alguien anda cerca Vamos a tirar la bomba Vea por ella Chucha Vale, vale Esto se está poniendo feo Kana Aquí estaba Kana ahí What the fuck Kana Hello Kana Nuestra waifu Soy tu Kobayashi Kana Ah, pobre Kana La puta madre Un momento Oye, sí Que rico Ok, no Que no viene la ONU Por Por Abuso de lolis Hola Tinky Winky Ahora te mueres Por cabrón Chuta Dranilina Chuta Dranilina Vamos a beber Necesito ¿Qué más hay acá? Ah, tenemos espada Y esto Ok Vale, vale Vale Un boomer 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 Vale Vale Borda 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 Nos libramos De la hora De la hora De la hora Chichi Mueve, cabrón Me caga Pillo una espada ninja Ojalá hubiera traído las estrellas Vale Vamos a Hola Buenas tardes Vendo empanadas No, mejor dicho Regalo putazos Regalo putazos Regalo putazos Puto cabrón Ven papu Pega los putazos Creo que la armería Está ahí delante Espera, espera, espera Aluakbar Recarga Que caña He cogido un instrumento solo para ti Vale Con eso aguantaré Gracias Nos curamos Y acá están las armas Las armitas Oye tú tranquilo Yo nervioso Armas Armas Uh, vamos a pillarnos Uh, la de Titanfall No, vamos a pillarnos esta La AK-47 ¿Serás? ¿Debería haber mencionado que mi oferta es recibida ¿Debería haber mencionado que mi oferta es recibida? ¿Debería haber mencionado que mi oferta es recibida? Bomba casera Bomba casera Tengo la cuca Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Horta, 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 horta A la verga, Slenderman Recargando Voy a recargar esto Corre, corre, corre Corre, corre Vale, vale, rescues Y laיי Vale, vale ¡Gracias por ver! Vale, vale ¡Vamonos a la verga, wey! Vale, vale Voy a pillar un arma, ¿dejamos dinero? Vale, vale Vale, al centro comercial Al centro Cana, cana, cana Vale La misma weá, la misma weá Recarga Uh, ¿qué hacían? Cochino Se estaban besando ahí, qué rico La Poggy y el Tinky Winky Vale, vale, vale Nos metemos, nos metemos Y nos metemos, nos metemos, rápido, rápido Ahí, ahí estamos ¿Listos? Toma ya, 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 ya Toma ya ¿Dónde han ido el teletop? Listo, papus Eso ha sido todo No olvides darle like Y suscribirte al canal Si te ha gustado este tipo de video Citos ricolinos Y no olvides comentar Si quieres que siga subando El F4D Con el mod de estos De los teletubbies O cualquier mod Yo que sé John Cena O lo que se les venga a la gana Y bueno chicos, soy Chichachu Y hasta la próxima Bye 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 Bye